El origen de esta inundación dentro del complejo fue un talud debido a un deslave y la cantidad de agua que cayó ayer el terreno que colinda con la embajada de Estados Unidos debido a la diferencia en altura en el talud se vino abajo parte de él que ocasionó que se taparan ciertos canales y eso hizo que se desviaran las aguas y se taponaran los canales ahora mismo se están haciendo los proyectivos para eso para que ese deslave que hubo ayer no tape más las canales y que no vuelva a ocurrir otra vez Las aguas entraron por la lavandería y de ahí se fueron por un pasillo que eso fue lo que ocasionó el problema que se haya llegado hacia adentro de la estructura pero ya eso se corrió, ya estaba totalmente seco todos los elevadores estaban funcionando así que ya no hay problema dentro de la estructura del complejo hospitalario Caja de Seguro Social 2023 Año de Resultados